¿Sabe usted qué es el plagio? Pues muchos estudiantes e investigadores podrían estar cometiendo plagio por falta de desconocimiento e información. Para la comunidad universitaria es indispensable conocer del tema y sus implicaciones. El plagio es un fenómeno que se podría definir como aquella falta tal vez que cometemos o que se podría cometer un estudiante, un docente, alguna persona al tomar ideas, pueden ser ideas, palabras de un discurso, partituras musicales que pertenecen a otra persona y no se le asigna el autor original. ¿Verdad? Tomo como propio algo que no me pertenece. El plagio es cometido de dos formas. De manera inconsciente al desconocer los estilos de citación o el proceso de investigación. O de manera intencional cuando voluntariamente se toma algún documento para copiarlo por completo o una parte del mismo. La Universidad de Costa Rica tiene penalidades para enfrentarlo. Bueno, desde el punto de vista punitivo en la Universidad de Costa Rica está el reglamento de orden y disciplina de los estudiantes. Para las faltas muy graves dentro de la universidad, en el artículo 9, ahí se le sancionaría a una persona que comete plagio, a un estudiante que comete plagio, de con seis meses a seis años calendario con suspensión allá dentro de la Universidad de Costa Rica. La Universidad de Costa Rica y el sistema de bibliotecas SIDDI han creado estrategias para poder abordar este fenómeno de manera preventiva en busca de evitar las penalizaciones. Se les dan capacitaciones en el uso de recursos de información, criterios para evaluar fuentes de información, qué es una fuente fiable, cuál no, cómo utilizar esas fuentes. Se les dan capacitaciones en el uso de diferentes estilos de citaciones, a saber APA, Turabian y otros más. Y cursos, cursos como tal se han ido desarrollando dentro del sistema de bibliotecas, ¿verdad? Cursos para mejorar el proceso de investigación dentro de la universidad. A las diversas herramientas que ofrece el SIDDI tienen acceso todos los estudiantes, docentes e investigadores de la UCR. Acérquese a las bibliotecas y evite el plagio, así como sus consecuencias.